Bienvenidos al cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Agradecemos la presencia de autoridades municipales, miembros de la comisión directiva, miembros del cuerpo activo, familiares de excombatientes, familiares de caídos, excombatientes también presentes aquí en este sencillo pero emotivo acto a propuesta del jefe del cuerpo activo y con el apoyo de la comisión directiva se decidió hacer un homenaje más y bien que lo tienen merecido a quienes defendieron la patria allá por el año 1982 en nuestras islas Malvinas. Por eso se quiso a este último móvil incorporado, móvil 4, ponerle un nombre que los englobe a todos. Vamos a proceder a descubrir ese nombre, para ello vamos a invitar a todos los familiares de los excombatientes fallecidos y a los excombatientes a acercarse y en representación de la institución al jefe del cuerpo activo y al presidente de la entidad para que procedan a descubrir el nombre que tendrá el móvil 4 de bomberos voluntarios de nuestra ciudad. El móvil 4 a partir de hoy se llama Combatientes de Malvinas y la imagen de nuestras islas con la bandera que le corresponde. Así para siempre nos van a estar acompañando en el exterior con el mural descubierto hace unos días y ahora con el nombre de este móvil. Gracias, gracias, gracias a los bomberos. Yo los considero soldados también, porque ustedes exponen su vida por nosotros, como lo hicieron ellos. Así que una infinita gracia en nombre de mi familia y del mío. Ustedes saben cómo los quiero yo. Bien, muchísimas gracias, muchas gracias.